He decidido fusionar lo que hoy son dos ministerios, Erika, el Ministerio de Industrias Básicas con el Ministerio de Industrias Intermedias. Y si vamos a fusionar todo lo que son las industrias pesadas, tipo el hierro, el acero, aluminio, etc., vamos a ser ahora un solo Ministerio de Industrias. Y estoy designando al actual Ministro de Industrias Intermedias y Vicepresidente Económico Productivo, Ricardo Menéndez, como Ministro de Industrias. Eso es una medida política para fusionar, para buscar más eficiencia en el desarrollo, tanto aguas arriba como aguas abajo, y la industrialización del país. Luego, como teníamos el Ministerio de Industrias Básicas y Minería, la parte de lo que es minería va a pasar al Ministerio de Petróleo, va a quedar ahora Petróleo y Minería. Dado que Energía y Petróleo no se justifican porque tenemos al Ministerio de Energía Eléctrica. Entonces, Petróleo y Minería, pues ahí queda, por supuesto, continúa el Ministro Rafael Ramírez, pero ahora va a recibir la minería. Y fusionamos industrias básicas, repito, en un Ministerio de Industrias, con las industrias intermedias. La Ciencia y la Tecnología, que estaba como Vice Ministerio en Industrias Intermedias, pasa a ser un ministerio, de nuevo, Ministerio de Ciencia y Tecnología, y he designado ministro al actual viceministro Jorge Arreaza. El ministro Chino Khan vuelve al Banco Central, yo conversé con él esta tarde, agradeciéndole mucho todo el esfuerzo y los avances que hemos logrado allí. Pero bueno, esto es parte de los ajustes que, de manera permanente, uno tiene que estar haciéndonos para buscar más eficiencia, más velocidad en la transformación del modelo económico, que es otra de las condiciones indispensables para la transición al socialismo, cambiar la base económico-productiva del país. Y en este momento voy a firmar los decretos.